¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamea Jehová y él me restopió desde su santo monte. Desde su monte santo, perdón. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Sigue diciendo, levántate Jehová y sálvame. Que Dios bendiga su palabra. Que bien me hace a mí este santo. Cuando hemos empezado diciendo, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí y muchos los que dicen no hay para él o para mí en este caso salvación en Dios. Esa es la opinión de los demás. Mas yo digo, Jehová es escudo alrededor de mí y no solamente es mi escudo, es mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Déjame explicarle a mi forma para yo poder, claro, para que usted me pueda entender que yo lo tengo que explicar bien. Porque a veces el problema de que usted no lo entiende, la culpa es mía que no lo ha explicado bien. Pero yo voy a intentar explicarlo bien, ¿vale? Todo lo que está a mi alcance. Yo no sé, ¿cómo le sonará a usted esa palabra en los premios que se han multiplicado mis adversarios? Ese de, es una palabra profunda que dice, oh Señor, a mí me suena a algo repentino, algo que no esperaba, algo que le sorprende. Porque claro, si tú esperas algo no te vas a sorprender, pero si no te lo esperas, sí. Los gitanos decimos, Jesús, ¿qué es esto? David, en vez de decir Jesús, dijo, oh Señor, ¿qué es esto? ¿Cuántos se han multiplicado? Yo desconocía, desconocía que hubiera tanta gente en contra de mí. Lo desconocía, no lo sabía, pero ahora se han revelado. Y digo, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y suena algo repentino, de sorpresa. Porque a veces los problemas se multiplican de sorpresa. A veces uno está bien, todo le va bien, todo le va a color de rosa, todo va a fenómeno. Y cuando menos te esperas de la noche a la mañana, todo se torna al revés, todo se dio la vuelta. ¿Qué es esto, Padre? ¿Qué es esto? Con los planes que yo tenía, con la ilusión que yo tenía, con la esperanza que yo vivía. ¿Qué es esto, Padre? No lo entiendo. Y te quedas... Porque miren, cuando uno es un boxeador, y perdónenme por esa expresión, pero no tengo otra. Cuando un boxeador sube al cuadrilátero, ¿sabe que van a dar revolte? Perdón. Y el problema de muchos, de muchos, incluyéndome al boludito el primero, es que desconocemos que cuando tú estás en Dios, cuando tú intentas hacer las cosas bien, entraste en un cuadrilátero. Entraste en una confrontación donde hay un enemigo, que Jehová Dios lo representa, que no quiere que avances, que no quiere que crezcas, que no quiere que desarrolles, que no quiere que te expansiones, que quiere que estés estático. Te dice, mira, si quieres te dejo estar en el cuadrilátero, pero ponte en el rincón, siéntate, y perdonadme la expresión, ponte los rockies pa' aquí, ponte los gigantes, ponte la toalla detrás, si quieres te hagan como que te abanican, pero no tengas actividad, mantente en el cuadrilátero, y haces como que está, pero no estés, estático, muy bien. Pero cuando tú dices, no, 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 yo no soy de los que están en el cuadrilátero arrinconados y sentados, yo soy de los que quieren hacer algo por más. Porque estar en el cuadrilátero para no hacer nada, como dice con su raya, es tontería. Que no te sorprenda nunca ningún golpe. Vengo, no sé cómo decirlo, a espabilarle un poco. Cuando dijiste, sí, a Cristo y no al pecado, cuando dijiste, yo acepto a Jesús como mi dueño y mi salvador, entraste en un cuadrilátero. Donde hay un enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Yo le voy a meter el micro para decir todos, amén, como si estuvieran metiendo en el barrio. Que Jehová Dios lo reprenda. Amén. ¿Has visto ahora? Dice, oh, porque ha venido de repente. Y mire, si hay alguien, hay alguien, que le sorprendió la vida de repente, este se llamaba Jó. De repente, él era el hombre más grande de Ariadne. Hay quien, hay quien, hermanos, que sabe tanto, sabe tanto de la Biblia, que va más allá de la Biblia, y se pone a criticar a Jó. Y dice que Jó estaba en parecido, que Jó era una persona, yo te digo, no lo que digo yo, yo te digo lo que dice Dios de Jó. Dios dice que es resto de veros, me diría por todo el mundo. Muy bien. Amén. No te puedes inventar lo que quieras, yo también. Amén. Pero Dios dijo que era rezo de veros, apartado del mar, y que no había nadie como él en el tierra. Amén. Ahora yo le puedo poner, inventarme lo que quieras. Ah, no. Es que no, es que no hubo que pasar, porque Jó fue aquí igual. Es igual, no sepas tanto, y vamos a decir lo que dice Dios, que será mejor. Muy bien. Amén. Amén. Que en la plaza le hacían preparar los asientos. Que los oídos que le oían le llamaban bienaventurado. Que cuando él hablaba tenía tanto poder de oratoria, que dice que la lengua de los príncipes se les quedaba pegada al paladar. Dice que él era ojos al ciego, que era pies al cojo, que era el que ayudaba a las viudas, se los mueren y no había otro en el mundo. En el mundo fundado, como decimos los cristianos. Y de repente dice, viene un mensajero, y Job cree que, pues bueno, pues mira Job, que el ganado aumenta, que las riquezas crecen, porque, porque él estaba haciendo todo, y él no había hecho nada para que ese golpe viniera. Él no había movido tecla para que esos golpes vinieran de repente, pero vinieron. Y viene un criado y le dice, Job, dime, dice, nada, pues vengo a decirte que estábamos sanando los de los sabeos, y que han venido los sabeos, y se han llevado los ganados, y han matado a tus criados. Estaba este al lado y viene otro. Dice, Job, dime, dice, pues nada, decirte que, que ha caído fuego del cielo. ¿Cómo que ha caído fuego del cielo? Pues que ha caído raño, raño, una tormenta, y se ha pegado fuego, los pastores, el ganado y las ovejas, y solo he quedado yo como el otro para darte la noticia. No contento con eso, viene otro y dice, los caldeos, hicieron tres escuadrones, nos mataron a todos, se llevaron los cabellos, solamente quedé yo para traer del recaudo. Y no contento con eso, viene otro y dice, tus hijos, dice, hombre, eso no, sí, tus hijos, ¿dónde están? Dice, nada, estaban en la casa del primogénito, y cuando estaban ahí comiendo y bebiendo, y con fraternidad, dice que ha venido un viento, que ha golpeado todo, y ha tirado la casa abajo, no ha quedado ni uno, Job, ni uno. Yo ahora me meto yo en las calles de Job, y dice, bueno, pues yo que he hecho para, y yo, ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho yo? Para que venga este problema, y venga el otro problema, ¿qué ha pasado? Nada, Job, estás en el cuadrilátero, el enemigo viene golpeando a Jehová, Dios lo repete. ¿Saben qué dice? Dice Job, en el versículo 20, no se ha inmutado, cuando se han muerto, los criados y el ganado, no se ha inmutado, cuando los tres escuadrones, deos, caldeos, se han llevado todo, pero en el verso 20, no se puede aguantar, y dice el versículo 20, cuando le han llevado la noticia, de que han muerto, todos los hijos que tiene, todas las hijas que tiene, la ilusión de su vida, dice el versículo 20, entonces Job se levantó, se levantó, y después de levantarse, dice la Biblia, rasgó su manto, rasgó su cabeza, se mostró en tierra, y adoró, y que dijo adorando, y perdonadme por esta palabra, que dijo, pero la que usa la Biblia, dice, desnudo vine, desnudo vine, Jehová Dios Dios, Jehová Dios, bendito sea su nombre, y dice el versículo 22, si no recuerdo mal, dice, y en todo esto, no pecojo, no pecojo, a ese que critica a alguna gente, no pecojo, ni atribuyó a Dios, propósito, despropósito alguno, ojo, que es tener en la ventina, se han muerto los criados, se han muerto los ganados, se han robado todo, se ha pegado fuego, se ha caído la casa, se han muerto los hijos, de repente, eso le pasó, no tan fuerte, pero también le pasó a Moisés, Moisés, lleva 40 años, viviendo solo en el desierto, como compañía, pues ovejas, y como muchos, predicamos muchas veces, que no eran ni suyas, Dios le ha aparecido en una farsa, y Dios ha utilizado, algo inservible, para hablarle a un Moisés, porque aunque la farsa, era inservible, dentro estaba Dios, y donde, aunque algo sea inservible, como dentro tenga Dios, es el mejor púlpito, que hay para hablar, al que está perdido, ustedes saben, 430 años, se acaba la esclavitud, sale, capítulo 14, del libro de Éxodo, el pueblo andando, pero de repente, Jesús, 600 carros, se rompen en la espalda, miran para allá, autopista desde kilómetros, y kilómetros desde el cielo, miran para allá, lo mismo, miran al frente, yo he visto la película de Moisés, y solamente, ver el agua para arriba, me producía este la friú, el semejante muro de agua, es impresionante hermanos, el pueblo, claro, hasta en tarde, ante esta circunstancia, por supuesto, lo que es Nicolás, Moisés, no te hemos dicho, que valía más hervir en Egipto, que morir en el desierto, hombre, no estábamos allí, y aunque estábamos esclavos, por lo menos, para que nos has sacado tú, y aquel que te envía, hombre, para morir en el desierto, para eso no sacáis, y ahora Moisés dice, estar firmes, y no temáis, no tenéis miedo, y veréis, la salvación, que Jehová va a hacer, por vosotros, dice, ¿veis los egipcios, que están en la espalda, los veis? los vemos, dice, no los vais a ver más, y el otro decía, de cierto y poco, por favor, y yo no lo tomo, y yo digo, ¿qué diferencia, qué diferencia había, si Moisés estaba viendo lo mismo? Moisés estaba viendo lo que vía en el pueblo, vía, que los problemas se habían multiplicado, enfrente, ejercitos detrás, de si el no falla, de si el no había salida, y se pone a clamar, ¿y sabe qué le dijo Dios? Si no, al fin no lo tengo mal apuntado, le dice, Jehová contesta a Moisés, escuché esta palabra, Moisés, Moisés, Señor, ¿por qué claves a mí? Que no es momento de que claves a mí, dile al pueblo, ¿qué hace? ¡Levanta la vara, Moisés! Señor, ¡Levanta la vara! No es momento de clamar, ni es momento de orar, es momento de accionar, la fe. ¿Y qué hago, Señor? ¡Levanta la vara, Moisés! Apunta al mar, y escucha la palabra, dice, y apunta al mar, gestión de tu mano, y divídelo. Veréis lo que Dios va a hacer, Dios está escuchando, como Moisés dice esto, ya verás, no tengáis miedo, no tengáis miedo, ya verás lo que Dios va a hacer, va a hacer algo grande, y te veis lo que Dios ha escuchado, que se ha dividido, sí, ya no lo vais a ver mal, y Dios está desde el cielo escuchando, y dice, bueno, por fin uno que en medio de la adversidad, ni critica, ni saca cinco patas al gato, ni de problemas por todos lados, por fin uno que cree que hay solución, y Dios se queda aquí esperando, que Moisés, y Dios se queda aquí esperando, ay, ¿qué hiciste algo? Señor, ¿qué hacemos? Pues te dice Dios, pero a ver, no lo has dicho tú, que voy a hacer algo grande, sí, no has dicho que los egipcios, no los voy a volver a ver más, sí, entonces, ¿por qué claves a mí? Hablas mucho, hablas mucho, pero, no hacen nada, porque hay gente que ora mucho, pero no hace nada, hay gente que ora mucho, que ora mucho, miren, hay gente inmanchada a la oración, y han hecho de la oración su propio Dios, y se cree que todos oran, que no hay que orar, Dios, Dios perdone a todo el día de eso, hay que orar, hay que buscar a Dios, pero hay momentos, donde hay que levantar la bala, no lo ha entendido nadie, pero yo lo voy a volver a repetir, hay que orar, sí, si puedes orar una hora, mejor que media, si puedes orar dos, mejor que una hora, todo lo que pueda, pero hay momentos, que las cosas no se arreglan orando, sino actuando en fe, activando en fe, levantando la autoridad, que Dios te ha dado, porque la bala, ustedes saben mejor que Dios, ustedes saben mucho, ustedes saben que la bala, es la autoridad, sí o no, que le dijo Moisés, no claves más, y ya te vale orar, y ahora mucho, todo lo que has dicho, ahora practica lo tú, levanta la bala, y dice que el mar se abra, porque hay gente, que pide mucho, pide mucho, pide mucho, pero no tiene fe, para recibir, él estaba declarando, lo que Dios iba a hacer, pero él no lo creía, porque empezó otra vez a hablar, y yo vengo a hablarte, estas cuatro palabras, que te voy a decir, quizá estás en un momento, de tu vida, donde los problemas, se te han multiplicado, en un momento de tu vida, donde no hay salida, que miras al frente, el problema, miras atrás, el problema, miras a la izquierda, igual, miras al otro, idéntico, y no es salida, por ningún lado, ya veces, estos problemas, estos problemas, hacen que tú sientas, que no hay salida, hacen que tú creas, que no, que no hay lugar, y eso es lo que le querían, a David, David decía, señor, se han multiplicado, los adversarios, me rodean, no tengo salida, los problemas, se han multiplicado, porque hay, tres tipos, miren, dice, ¿cuánto se han multiplicado, los adversarios? los adversarios, se multiplican, muchos son los que dicen, y otros, dice, ¿cuánto se han multiplicado, mis adversarios? dice el capítulo 3, oye, ¿cuánto se han multiplicado? muchos son los que dicen, de mí, no hay para él, salvación en Dios, uno se multiplica, en otros, pero otros dicen, hay tres clases de grupos, tres clases, de adversidades, que se levantaban, en contra de él, usted no sabe, el problema que tenía, el hijo se le había revelado, se le había revelado el hijo, el problema no era grande, hasta, hasta personas que él ayudó, se le habían conframulado, en contra de él, y estaban apoyando a su amor, y hace ver, como el problema, como que no hay salida, pero yo digo, en esta tarde, Jehová reprenda a todos los demonios, no creas, no creas tú, que tu problema, no tiene solución, no creas que, la pantomima, que el enemigo quiere hacerte, para que tú aceptes, esa situación, como parte de tu vida, yo vengo a decirte, en esta tarde, en Jehová, hay solución, para tu problema, pero ¿saben cómo? cuando levantes la bala, los problemas vienen, y los problemas, a veces, te derivan, cuando vinieron, todas las noticias a Job, dice la Biblia, que cuando vino, todas esas noticias, le he leído hace un momento, dice, y Job te hizo, se levantó, ¿cómo? todos los problemas de golpe, y Job estaba sentado, porque dice que se levantó, si no, no tiene sentido, dice, Job se levantó, ¿saben ante quién se levantó? Ante el problema, ¿pero saben qué hizo luego? Se postró en tierra, y adoró, muy bien, hay veces, viene a intentar derribar, viene a intentar, a que tú tires la toalla, que digas, bueno, ya no se puede hacer nada, pero yo vengo a decirte en esta tarde, levántate ante tu problema, levántate ante tu adversidad, levántate ante la situación, que te está rodeando, pero póstrate delante de Dios, porque aquellos que se doblegan, y se postran delante de Dios, son aquellos que pueden estar, de pie en frente del problema, en frente de la enfermedad, y en frente de los demonios, que Jehová Dios los reprenda, yo digo en esta tarde, quieres mantenerte de pie, delante de los problemas, cuando se quieran mantener, de pie delante de los problemas, cuando se quieran mantener, de pie delante de los problemas, y se han tirado, ¡Amén! Olviden, la única forma, de mantenerse de pie, delante de los problemas, es estar arrodillado, delante de Dios, ¿y qué? Voy a decirlo otra vez, que sale muy sencillo, pero quiero que, que este concepto, quede en tu mente, la única manera, de estar de pie, delante de los problemas, es estar doblegado, y arrodillado, de la enfermedad, ¡Amén! ¿Cuántos lo creen, y dicen amén? ¡Amén! David tenía muchos problemas, y voy a terminar pronto, tenía muchos problemas, miren, tenía, un problema, y ahora miren, dice el versículo 30, del capítulo 15, a la segunda de Samuel, dice, que David, subió a la cuesta, de los olivos, llorando, con su cabeza, cubierta y descalzo, con una pena, en el alma, porque su hijo, se le revelaba, y más de medio pueblo, se le revelaba, en contra de él, ahora miren, el versículo 30, el versículo 32, si no recuerdo mal, cuando David, subió a la cumbre, a adorar, saben que se llevó, una sorpresa grande, que se le presentó, que en la cumbre, estaban con él, Usai Arquita, su consejero, saben como le apareció, con los vestidos rotos, y con la cabeza, llena de tierra, pasó un poquito, más para adelante, escuchen, pasó un poquito, más para adelante, y saben con quien, se encontró, se encontró, con un hombre, que se llamaba Shiva, que era, el que administraba, las posesiones, que tenía, el Fiboset, del hijo de Jonathan, y sabe como le apareció, dice la Biblia, y luego todo esto, que lo voy a hacer, un resumen, dice que le apareció, con dos ascos, con doscientos panes, con cien racimos, de uvas pasas, y con cien pares, de hico seco, y con dos buenos de vino, empezó a hablar, una conversación con él, una conversación, que Shiva, estaba mintiendo, porque luego lees, el mismo libro, el capítulo 19, y da cuenta, que me dijo, que no se había confabulado, con Absalón, y quería las tierras de Saúl, sino que él estaba allí, llorando, porque no podía hacer nada, porque estaba agandado, pero luego, fue un poquito más allí, y cuando llegó a una tierra, que se llama un hombre muy raro, que se llama Bauri, dice la Biblia, ¿sabe qué le pasó? Que le salió al encuentro, Semeí, uno de las descendientes de Saúl, y ¿sabe qué le apareció? ¿Cómo le apareció? Escuchen esto, tirándole piedras, tirándole piedras, ¿y saben qué le decía? Dice la Biblia, y lo maldecía, y le decía, hombre santinario, estás recibiendo lo que mereces, porque tu reino, lo has conseguido a base de sangre, culpabilizaba a Samuel, perdón, a David de la muerte de Saúl, y él,